Señor Todopoderoso, me acerco a ti con un corazón lleno de amor y gratitud, pidiéndote por el alma de mi amado Padre, que ahora descansa en tu presencia. Padre Celestial, te agradezco por el tiempo que me permitiste compartir con mi Padre en esta tierra, por cada momento, cada sonrisa y cada lección que me dejó. Te ruego Señor, que lo recibas en tu reino, con los brazos abiertos, rodeándolo de tu infinita misericordia y amor eterno. Dios bondadoso, que mi Padre encuentre en ti la paz y el descanso que necesita, libre de cualquier dolor o sufrimiento. Concede Señor, que el alma de mi Padre esté rodeada de luz y serenidad, encontrando el refugio eterno en tu compañía divina. Permite Señor, que su Espíritu esté en comunión con los ángeles y santos, participando en la gloria de tu reino celestial. Señor, te pido que perdones cualquier falta o error que haya cometido en su vida terrenal, y que lo purifiques con tu gracia. Que mi Padre Señor, pueda contemplar tu rostro divino, y sentir el gozo eterno de estar en tu presencia. Te ruego, Dios mío, que le concedas la paz eterna, y que su alma esté en completa armonía contigo. Permite que su recuerdo permanezca vivo en nuestros corazones, inspirándonos a vivir una vida llena de fe y amor, como Él lo hizo. Dios de amor, te agradezco por la vida de mi Padre, por todo el amor y el sacrificio que nos dio durante su tiempo en la tierra. Que su alma sea un testimonio de tu infinita bondad y compasión, y que su legado de amor continúe a través de nosotros. Te pido, Señor, que nos des la fortaleza y la esperanza necesarias para aceptar su partida, sabiendo que ahora está en un lugar mejor. Señor, que podamos, Señor, sentir su presencia espiritual, guiándonos y protegiéndonos desde el cielo. Señor, consuela nuestros corazones afligidos y llénanos de tu paz, sabiendo que mi Padre está en tu santa gloria. Te ruego, Dios mío, que su alma descanse en paz, y que encuentre la luz perpetua en tu reino eterno. Que su paso por esta vida haya sido agradable a tus ojos, y que su alma esté disfrutando de las promesas de tu reino. Te pido, Señor, que nos ayudes a honrar su memoria, viviendo de acuerdo a los valores y enseñanzas que nos dejó. Que su espíritu esté libre de toda preocupación, y que pueda disfrutar del gozo eterno que sólo tú puedes ofrecer. Dios misericordioso, te agradezco por el privilegio de haber sido su Hijo, y por todas las bendiciones que nos concediste a través de Él. Que su alma, Señor, esté rodeada de tu luz, de tu amor, y que encuentre el descanso eterno en tu presencia. Te pido, Señor, que le concedas la paz y la serenidad eternas, y que su alma esté en tu regazo protector. Que podamos, Señor, sentir la certeza de que está en un lugar mejor, lleno de tu amor y tu gracia infinita. Que su espíritu encuentre la plena realización en tu presencia divina, disfrutando de la vida eterna que nos prometiste. Señor, te ruego que su alma esté en paz, y que pueda experimentar la plenitud de tu amor eterno. Que su memoria sea una bendición para nosotros, inspirándonos a vivir una vida de fe, amor y servicio. Dios bondadoso, te pido que nos des la fuerza para seguir adelante, sabiendo que mi Padre está en tus brazos amorosos. Señor, que su espíritu esté en paz, rodeado de tu luz y tu amor, disfrutando de la gloria eterna. Señor, permite que su alma descanse en paz, y que pueda encontrar la dicha eterna en tu reino celestial. Que su paso por esta vida haya sido una bendición, y que su espíritu ahora esté disfrutando de las promesas de tu reino. Te ruego, Señor, que su alma esté en completa armonía contigo, disfrutando de la paz y la serenidad eternas. Que podamos, Señor, sentir su presencia espiritual guiándonos y protegiéndonos desde el cielo. Que su memoria sea una inspiración para nosotros, recordándonos vivir una vida de fe, amor y servicio. Señor, te pido que su alma esté en paz, y que pueda experimentar la plenitud de tu amor eterno.